Hey, este es Junkari, mala fama, con buena fortuna Dale mueve, saco la patra, que yo te quiero ver bailando Tú andas de esa cata, dale mueve mami Echa tu sopa acá, y pa' los enemigos suena La vereta rata ta 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 La vereta rata ta 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 Será por el piquete que llevo la sangre de que nací Porque yo ni se lo metí Será porque la amiga le cortó cuando duro y le di En el estudio me lo di Oye dale sigue bailando con mis temas Tranquila que no llega sin ya pasis tema Como que algo tiene que me está volviendo loco Y tranquila no te preocupes los demás Pégate en los oscuros pa' que no los vean los demás Pégate en los oscuros pa' que no los vean los demás Pégate en los oscuros pa' que no los vean los demás Mueve ese culo te me estaciona mis temas Dale mueve esa cola pa' atrás Que yo te quiero vuelvo bailando Tú andas de esa cata Dale mueve mami Echa todo eso pa' acá Y pa' lo enemigo suena La vedre está ratatá Ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta La vedre está ratatá Ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta La vedre está ratatá Con la chamba el pato Tranquila En mi pasajera la desfila Tengo la derecha la auxila los pétalas Si tenés más una los enemigos lo exterminan Wow Tu pueblo la quiere que la mate la deparate que la maltrate Yeah Ella quiere que me desacate que yo me escape y le ponga el bate No me enroque si tu no la usas No me enroque si tu no la usas No me rogues si tú no la usas Somos mafias como los Yakuza Dale mueve esa cola pa' atrás Que yo te quiero ver bailando Tú andas de esa cata Dale mueve mami Echa todo eso pa' acá Y pa' los enemigos suena La vereta ratatata La vereta ratatata La vereta ratatata La vereta ratatata Oye, este es Junkari Mala fama con buena fortuna Oye, no solo somos viajeros del tiempo A la velocidad del sonido Dile Perfe Music Joan es del futuro Pedro Matapita Tra, 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 tra No me rogues, no me rogues si yo sé que no la usas Tra, 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 tra No me rogues, no me rogues si yo sé que no la usas Tra, 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 tra No, no me rogues si yo sé que no la usas Tef, tra, 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 tra...